Hoy viene de azul Y ella dice que quiere hacer el twerking en la pared Pero no, mejor no, que baje las escaleras Laura, Laura, Laura González, buenas noches Laura Buenas noches señor chaval, de lejos De lejos, de lejos, a mí no me contagia porque luego después no puedo viajar Muy viajadora Claro, muy internacional Muy internacional De mundo ¿Tenemos algún problema con la pantalla? Aquí le podemos corregir ¿Qué pasó? Sí, porque ya no me vi cuando salí León, aquí fíjale, no pasa nada Estamos en vivo, ponle pensando millones, no sé qué Póngale a todas partes, señoras y señores Y ahora presenta Memo, 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 Memo ¡Gracias!